Lo que se ve, no se pregunta. Algunas personas afirman que Galilea Montijo gana tremenda la nota y que incluso este sueldo podría ser más alto que el de la propia Andrale Garreta. Muchas personas han pedido explicación de cómo es que Galilea Montijo puede ganar más dinero que Andrale Garreta. Galilea tiene la mejor de las vidas. La historia de vida contada por la propia Galilea nos muestra a una jovencita que tuvo que salirse de estudiar para ponerse a trabajar. Por aquí y por allá se dice que Galilea siempre fue una mujer de calle hasta que llegó a los brazos de Televisa. Ella pasó de no tener absolutamente nada a tenerlo todo y más. Lo que no se explica es cómo Galilea gasta 100.000 veces más que Andrale Garreta. Ella igual ha tenido que trabajar para hacerse de un patrimonio prácticamente sola. Ahora, ambas conductoras son las estrellas del matutino de Televisa hoy. Por esta razón, podemos decir que sus salarios deben de ser muy parecidos, ¿no? Lo que puede quemar que la gran diferencia son los trabajitos que hacen por fuera. Pero aquí hay algo que de plano no cuadra. Andrale Garreta casi casi hace de todo. Ella es modelo de un aparato de ejercicios. Ha incursionado en el doblaje y la actuación. Y siempre se mantiene activa, yendo de aquí para allá. Por su parte, Galilea Montijo ha demostrado el enorme sueldo que tiene. Comprando una tremenda mansión en Acapulco y una en la Ciudad de México. Pero este no es el principal indicativo de toda la lana que tiene la tapatía. Lo cierto es que si nos vamos a sus redes sociales, podemos darnos cuenta que el sueldo de Televisa no es suficiente para mantener ese estilo tan particular de vida que tiene Galilea. Muchísimos, muchísimos periodistas señalan a Galilea Montijo como la persona mejor pagada de todo Televisa. Y a pesar de que ella últimamente ha faltado demasiado al programa, a ella le siguen pagando exactamente lo mismo. Solamente por su contrato de exclusividad, Andrale Garreta percibe un sueldo de un millón de pesos. A esto súmale las entradas que tiene por comerciales. Además, lo que ya están ganando sus hijas. Galilea de vez en cuando realiza comerciales, donde se dice percibe al año 870 mil pesos, completamente libres de impuestos. Supuestamente esto sería suficiente para tener un auto, que supera los 4 millones de pesos, además de múltiples bolsas de diseñador. ¿De dónde puede sacar tanto dinero la tapatía? Como para hacerse un outfit, que completito de pieza a cabeza supera los 5 millones de pesos. Debido a toda la situación que está viviendo su comadre Inés Gómez Montt, muchos afirman que ahora es momento de investigar a Galilea Montijo. ¿Por qué aquí de plano no cuadran los números? ¿Será que ella también está metida en algún negocio por ahí? ¿O acaso es cosa de su esposo Fernando Reina? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.